Justamente esta semana llega un nuevo update a FIFA 23, el cual será el número 7. Es importante señalarles que en esta actualización no veremos nuevos balones, nuevas faces o kits. Actualmente este update ya está disponible en PC. En los próximos días llegará a consolas. Este update soluciona los siguientes problemas. Para el modo Ultimate Team se soluciona un problema que se encontraba en el buscador del mercado de transferencias en vivo. Llegaron los siguientes cambios en el gameplay. Se mejora la inteligencia artificial en los tiros de esquina cuando tú estás atacando. Se mejora la lógica del árbitro. También se mejoraron las animaciones de placaje y por supuesto se mejoró la animación de tiro exterior. A esto se le suma que también se agregó la capacidad para que los jugadores descarguen automáticamente los recursos visuales más recientes. Se solucionan algunos problemas con el antitrucos de EA para darle más estabilidad al juego para que puedas iniciar la aplicación. Junto con otros detalles para usuarios de PC. Suscríbete al canal para más noticias.